¡Adiós! 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 Este es un blues Para el Stevie Ray Walker Este es un blues Para el Stevie Ray Este es un blues El divino del cielo Con su sombra En el borde de... ...con el vuelo... ...de el borde de la luna y el borde... ...se puede tirar el cuchillo... ...de el borde de la... ...todo bien... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!